Ahora, Fania, FAN, 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 FAN. 97, y soy impresionista. Soleros en Movimiento TV. Fania, es un espectáculo así. Sonido peligro, el sonido que toca el chueco. Pobre, tu banana. Para no lo mates el chaco. Son las estrellas azules Son sus popis de pancita Si será un día Para mecánico destructor Chulos del lago Años que viví contigo Que me perdonan Y cuarenta Yo no quiero ser tu amigo El baño de Capulín Voy a ponerme hoy mi trato fino Voy a servir tu puesto ahí en la mesa Porque vuelvo a estar contigo No pases La vida de mis promesas En el frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Si tú regresas Si no regresas Las estrellas azules Para cortos de la veinte La pequeña brinquimiana Venga donde hermosa Y el fin Y al amor Para el huevo de los tíos del futuro Manía 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 27 Dos años que viví contigo Que me perdones Y no me di cuenta Esta noche Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo La buena La buena Mi amor Darme y atender la cama Sonido Sonido Mi traje fino Voy a sentir tu puesto ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Que se vaya donde sea El tiempo que no pasa Menos al abrigo Y a mis felices Voy a sentir que vuelvo a estar contigo Voy a sentir que vuelvo a estar contigo Para ver si tú regresas Amor, amor, amor Si tú regresas Si no regresas Manía Manía El famoso Sonido Estrellas 97 La pequeña Segunda Ambición Esta noche Poco por dejarte sola Por mostrarme cosas Por mi gran invento Si al final del cuento Que bonito Somos la lombra San Marta Cerca Poco a ser de casas grandes Y me voy de viaje Que en algo se fue Si será mi sueño Si el carro que tengo ¡Añemos señores! ¡Tomate! Somos la muñeca Quiero de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo ¡San Yuri! Me perdone si no me di cuenta ¡Me hermosa ansia! Que fui tu dueño Y quiero ser tu a mí ¡Siempre con Pani! ¡Para ir a tener la cama! Voy a ponerme hoy mi traje fino ¡Que quiero! Te di tu puesto ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir Para el chicho y chato Te pisarán cosas La luz de mis promesas ¡Manía! Taime en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas ¡Se creció! Si tú regresas Y su libre a que entra Si no regresas ¡No! ¡Manía noventa y siete! ¡Sabe! ¡Manía noventa y siete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Voy a pisarme y atender la cama! ¡Voy a ponerme hoy mi compadre mollegas! ¡Voy a servir tu cuerpo! ¡Voy a gozo del baño! ¡Sabe! ¡Para sentir toda la vida falia! ¡Sabe! ¡Sabe! No hay tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas ¡Agoníza se va! Taime en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas ¡Vente para aquí se ha crecido! ¡Sabe mí! Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí ¡Agoníza se va! Y olvidarme de mí Si no repito con todos ¡Agoníza se va! ¡Pania! Estrellazo normale Si se ve ¡Es de noche!